Oh... Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro El patio está vacío, suenan las sirenas Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejen Solo... Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Gracias por ver el video